Un grupo de diputados de oposición presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la cual fue recientemente aprobada en el Congreso. Específicamente los parlamentarios objetan el inciso 2 del artículo 12, pues argumentan que este inciso, que aborda la promoción de una educación no sexista, atenta contra el deber y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El inciso al que se oponen los diputados señala lo siguiente, los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad de derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas. Vamos a la palabra que Dios quiere cambiar, no sexista. Mucha legislación en la Unión Europea contempla educación no sexista y según la RAE se entiende por sexismo la discriminación de las personas por razón de su sexo. ¿Qué significa entonces para estos diputados que educar en la igualdad de niños y niñas viola la garantía constitucional a la libertad de enseñanza o derecho de los padres? ¿Sería inconstitucional para estos diputados enseñar que las niñas pueden, que no son inferiores a los hombres, que todas las personas poseen igual dignidad y derechos? ¿Quisieran garantizar estos diputados el derecho de los padres a enseñar lo contrario, esto es, que las mujeres son inferiores a los hombres? El artículo 1 de la Constitución chilena dispone que las personas nacen libres e iguales. Una educación no sexista justamente está para garantizar ese derecho fundamental. Resulta francamente incomprensible esta reclamación en el Tribunal Constitucional, como dijo la rectora de la Universidad de Chile Rosa de Vez y las cuatro otras rectoras de universidades chilenas. Yo me sumo a su estupor y a su reclamo.